¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en la galleda de Don Ramón Venimos a grabar los lotes que van a sacar en reproducción O bueno, que ya sacaron, ¿verdad? Ya están en las últimas Ya están a punto de meterlos a descansar ¿Este qué viene haciendo, Yeide? Este es un gallo Caguan, arriba de seis copetolas Ahí caigan A ver ¿Cuánto tiempo ¿En cuánto empiezan ustedes a sacar, Wey? ¿En qué tiempo empiezan a sacar ustedes? ¿Sacar para descansar los gallos o sacar pollitos? No, pollos Pensamos en este enero Es lo más chulado el lote ¿Este qué viene haciendo? Estas son seis gallinas Caguan, arriba de un gallo copotón Lo mismo que el lote número uno, pero al revés El otro lote son gallinas copetonas con gallo caguan Esas son gallinas Caguan con gallo copetón Aquí les voy a dejar su número de don Ramón para los que estén interesados en adquirir animales Aquí se los voy a dejar Y estas son cuatro gallinas J.R. Con un gallo J.R. Y aquí ya se pueden ver, dos están echadas Y los gallos están aquí Con el chambelán El siguiente lote El lote número cuatro Estos son dos gallinas Rubles Con un gallo J.R. Con un gallo J.R. Este les voy a decir la verdad Uno de mis lotes favoritos Estos son 5 gallinas chocolatas Con un gallo clemen 5 gallinas chocolatas Con un gallo clemen Hace ya días Subí unos hijos de estos ¿Te acuerdas? Eran hijos de estos Muy chulos Aquí están Mira Mira nomás la estampa del gallo El corte del gallo Bien rodeado de sus damas Se vale Muy, muy, muy fino Muy hermoso ¿Y este? Estos son 5 gallinas Ruble Grace Con un gallo chocolate Un saludo Es tan patada Es nada Málaga este ya que viene siendo el otro que es el número 7 este que viene siendo tres gallinas bishops con un gallo bishops para sacar en línea porque tienen dos tipos viene siendo la misma línea no más diferente de color de pata pata blanca y pata amarilla se cruzan entre si se cruzan y pura pata amarilla chula aquí terminamos con el lote número 7 aquí está otro boletito este que viene siendo Jeyda este es un gallo cago en arriba de dos gallinas cagas para sacar cagas puros gallo cago en gallinas cagas para sacar limpios sigamos con el otro este es el otro lote de Kelson bishops pata blanca que nosotros ya hace como tres meses dos meses vinimos a adquirir un lote de Kelson bishops también va a sacar en línea este son gallinas buchas arriba de un gallo bucha igual va a sacar en línea de los lotes del Kelson pata blanca y y aquí pues Como ustedes ya saben A veces el gallo Maltrata mucho a las gallinas O las gallinas se pican Aquí pues ya tienen tiempo desde enero Más o menos Cuatro gallinas caguan Cuatro gallinas caguan Con un gallo corpetón Con un corpetón Seguimos con nosotros Esta aquí Otra guapa de Bishop Esta viene siendo hijas Y regresa a su papá Si quiere subir Lote también de Bishop En línea Padre con hijas Ok Vamos a ver Siguiente lote Aquí está para sacar copetones Miren Dos gallinas copetones De las buttermilk Con un gallo copetón Para sacar copetones en línea Aquí ya Ok Ok ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí vienen siendo tres gallinos Penny Tres gallinos Penny Regresado con el hijo Por la razón que el papá ya se falleció de rojo Seguimos con el elote Este viene siendo otro copetón Con copetón ¿Dónde vas? Sí, además el gallo ya lo despeilaron los gallinos Ya le cortaron el copete ¿Dónde vas? Viene siendo el mismo gallo que estaba en los dos sacos Y aquí lo cambiamos para acá para sacarlos limpios Ya estamos aquí en plática con Jaden y Don Ramón A ver si nos llevamos un copetón Para sacar copetones también en la gallera Muy cortadores ¿Este qué viene siendo? Este viene siendo un gallo Lazy Granwood Con dos gallinas Carrots Muy bonitas estas gallinas Unas claretas ¿Eh? Unas claretitas Unas claretas Y terminamos con el último Último lote Aquí está un gallo De hecho muy pollito Pero así lo echamos a la cría Con dos gallinas no bohaches Vamos a sacar mitad ¿Qué? Mitad Kelson, mitad Hatch Así terminamos los lotes Aquí con Don Ramón El dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Para que al final De año El que quiera adquirir gallos Aquí les voy a dejar su número Aquí está Don Ramón Saludos Don Ramón Buenas tardes Saludos Y Sus combas aquí de la gallera Bueno amigos Espero les guste el video Suscríbanse Denle like Y nos vemos En un próximo video Pues muchas gracias Jaden y Don Ramón Por aquí Siempre abriendo las puertas Un saludo Que quieras mandarle a la gente Ahí estamos Muchos saludos Para la raza de Filipinas Y la raza mexicana Y obviamente por la raza Que nos ha ayudado mucho En esto Los Gallos Y no podemos estar aquí Ventamos ahorita Muy bien Yeah Thank you so much For our Filipino friends So many people that help us Our Mexican friends And all friends in general Thank you for the people That always try to help us Without them No es going to be fantastic Ahí estamos Ahí estamos Saludos Altyaz ¡Gracias!